Debido a lo que vimos en el año 2020, producido por la pandemia y el COVID-19, y a la falta de investigación que hay en el tema para Latinoamérica, hemos decidido estudiar el efecto en 10 países de esta región para el periodo del 97 al 2017. También en este trabajo utilizamos el enfoque PPT, o ProPurtursing, que es el enfoque del turismo enfocado en los pobres. Este tiene diversas estrategias, las cuales hemos agrupado en tres bloques. Uno, el bloque económico. Dos, el bloque no financiero. Y tres, el bloque del aumento de la participación. También mencionamos los distintos canales por los cuales el turismo impacta a la población en situación de pobreza. Estos canales se dividen en riesgo o dinámico, canal de precios, canal de impuestos y canal de ingresos. Además, este enfoque lo que nos trae de nuevo es que ya no estudia simplemente el impacto del turismo, en las zonas en situación de pobreza por medio del PBI o el crecimiento económico, sino que busca el impacto directo del turismo sobre la población en situación de pobreza. Respecto al contexto internacional, mencionamos los distintos plazos de recuperación del sector turismo para las distintas crisis, como son pandemias, crisis políticas, atentados terroristas, entre otros. Por último, también hacemos un análisis de la evolución de la pobreza en Latinoamérica y, adicionalmente, hacemos una comparación temporal entre el 97 y el 2017, en la cual podemos observar la recuperación o la disminución de la pobreza en los países latinoamericanos, con excepción de Honduras, que no disminuye en gran medida. Por otro lado, las variables que empleamos en nuestra investigación son el índice de pobreza como variable dependiente y como variables independientes a los ingresos generados por turismo, el número de turistas que arriban al país, el índice de desarrollo humano del PNUD y el gasto de gobierno, nivel de empleo e inversión de capital en turismo. Asimismo, al contar con datos de panel para 10 países y 21 años de estudio y, posteriormente, realizar las pruebas econométricas de preestimación, decidimos emplear dos modelos econométricos. El modelo de mínimos cuadrados generalizados factibles y el modelo de errores estándar corregidos para parís. Abo nos otorgan resultados muy favorables y estadísticamente significativos, mostrando que todas nuestras variables independientes, a excepción del empleo formal y turismo, contribuyen a la reducción de la pobreza extrema dentro de la análisis de nuestro estudio. Finalmente, nuestra tesis ofrece propuestas de política económica del turismo, incluyendo en ellas el contexto de la pandemia del COVID-19. Estas se dividen en cuatro para Latinoamérica. Empleo turístico enfocado a las pobres, inversión de capital en infraestructura turística, alianzas PPT-Pro-Four-Tourism con el sector privado y la participación de las personas pobres en la toma de decisiones de políticas. Por último, nuestra tesis completa pueden encontrarla de forma virtual en los repositorios de la Universidad del Libro. Muchas gracias.